Conocidos los nuevos mandatarios que gobernarán las regiones de Colombia, es importante que ellos tengan clara cuál es la importancia de la actividad turística para el desarrollo de sus regiones. El turismo genera 1.400.000 empleos y el 3.8 del Producto Interno Bruto Nacional. En esa medida puede ser, como lo ha señalado el presidente Duque, el nuevo petróleo de Colombia. Pero indudablemente ese desarrollo no se concretará si no hay un compromiso mayor de los gobernadores y alcaldes para gestionar en sus territorios el desarrollo de una actividad turística competitiva. Estudios del Centro de Pensamiento Turístico de Colombia, que lideramos Cotelco y la Universidad de CAFAM, demuestran que las gobernaciones destinan solamente el 0.02% de su presupuesto para el desarrollo de la actividad turística. Una cifra irrisoria si se tiene en cuenta que el turismo puede ser una gran alternativa de desarrollo, como lo mencionaron muchos de ellos en sus campañas y como lo establecen los planes de desarrollo que están terminando en este periodo. No es posible tener un desarrollo turístico con una inversión mínima. Necesitamos conectividad, necesitamos promoción de los destinos, mejoramiento de la calidad de los atractivos y todo eso se hace con inversión. Inversión que puede ser apalancada con recursos del FONTUR, pero que necesariamente requiere contrapartida territorial. Así que el llamado a gobernadores y alcaldes electos es a que revisen sus planes de desarrollo y determinen la forma como van a incluir la actividad turística para que ésta se vea un motor de desarrollo en sus regiones.